La biodiversidad es la vida Hasta el salón de casa Hoy salen a escena juntos dos seres vivos discretos y plenos Por un lado, una de tantas especies de mantis religiosas de nuestra entomología Esta, en algunas zonas de España, es llamada Santa Teresa Por la posición implorante de sus extremidades anteriores Parece que esté rezando Por otra, la planta que le da soporte hoy La flor de la viuda Que alcanza detalle hasta un metro Y exhibe inflorescencias como flor Esta planta es la única representante de su género en la península Y podemos verla sobre todo en su mitad sur Vaya escena de lujo y fantasía Naturaleza pura y equilibrada Muchas garzas nos miran No, no, no porque hace mucho calorcito Y a los pollos no les va a ir mal ¿Qué tal querida? ¿Cómo va eso? Bien Un carrizal como este Si pierde el agua Como hemos visto en la entrada Pues la garfa imperial necesita unos niveles mínimos Claro Con agua para proteger los nidos Entonces si baja el nivel Los nidos desaparecen Venga, aquí dentro Pásame la pata derecha por ejemplo Vale, mira, Machu se apunta El nido 1, 4M, 0 Digamos que de todo el grupo de garza La imperial es la joya de la corona, ¿no? Sí, es la más También la garcía camerjera Sí, bueno, pero lo único que es la imperial es La que cría aquí en la Comunidad de Madrid La más sensible, digámoslo así La que pico, ¿eh? Que arpón Ten cuidado que se lanza Ya conocemos la historia, ¿verdad? Bueno, pues una, dos y tres Nos vamos Os presento hoy a mi amiga la jarra Una criatura en peligro de extinción Se utiliza muy poco No entiendo por qué en ciudades Donde el agua del grifo está tan rica Se embotella el agua y se vende embotellada No es ya un problema ético solamente Es un problema económico, ecológico Todo este plástico va a pagar a la naturaleza Sé que hay ciudades que tienen problemas Y que necesitan beber agua mineral embotellada Pero si tú vives en uno de esos Lugares geográficos privilegiados En los que el agua corriente está tan rica Como para beberla directamente del grifo Evita las botellas de plástico A tu salud ¡Ah, qué rica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!